Muy buenos días, bueno, comenzamos ya actividades normales, normal, todo más normalizado porque, madre mía, qué locura de navidades, yo que soy una víctima, sobre todo en cuanto a la dieta, pero bueno, espero que las hayáis pasado bien, que dentro de lo que son las festividades, pues las habíais pasado en familia, la mayoría dentro de lo posible, y que bueno, pues que hayáis trabajado lo menos posible también, que aunque digan que el trabajo es salud, yo no me lo creo. Bueno, miedo, miedito me da las noticias con las que comenzamos, y no es esta precisamente, está bueno, la saca abierta sobre el FOMO, pues otra vez, sí, que bueno, que todo esto produce mucho FOMO, que tal, que tal, y lo mismo luego resulta que nos vamos para abajo, pues sí, es algo que es normal, evidentemente ya lo sabemos, es el riesgo que cogemos, por eso reducimos nuestro riesgo, yo al menos, cuando pasan estas cosas, no quiere decir que no esté dentro, claro que sí, por supuesto, en HOLD no se toca, y en Trading, pues bueno, reduzco las tenencias, las cuantías, y preparo otras posiciones, que pueden ser, pues bueno, más fructuosas, eso es lo que yo creo. Dicho esto, la que me da miedo de verdad, es esta otra, ¿vale?, que es la del monedero Génesis, que recibió 1,17 millones en una transacción sorpresa, bueno, lo de transacción sorpresa es relativa al monedero Génesis, es el primer monedero que generó Satoshi Nakamoto, para comenzar, pues la minería de Bitcoin, etc, etc, la creación, la creación, el origen, donde tenía ese mensaje y tal, y bueno, pues que hizo, que un usuario no identificado transfirió 26,9 Bitcoins, valorados en 1,17 millones de dólares, ¿quién regala 1,17 millones de dólares?, que puede ser una campaña, como dicen, ¿no?, una campaña de marketing y tal, hostia, pues te está saliendo la campaña, hubiera sido lo mismo mandar 5 Bitcoins, que 27, o sea, eso creo yo, otra cosa importante, ¿vale?, que los mismos de Cointelegraph, que se pegan un tiro en el pie, o en la cabeza, o donde sea, porque muchas veces, yo que sé, no piensan mucho, y bueno, pues un mensaje para el resto, que creo que es muy importante, y que viene aquí, dice, el importe se envió desde un monedero vacío, un monedero vacío, no puedes enviar ese importe, pero bueno, acompañado de una comisión por transacción de 100 dólares, notablemente superior a la media, es decir, que han pagado mucho más de lo debido, ¿vale?, por transferir 1,17 millones de dólares por el precio de 100 dólares, y luego dicen que Bitcoin es caro, y luego dicen que Bitcoin es caro, de verdad, ¿alguno piensa que, si pensáis que es caro transferir 1,17 millones de dólares por 100 dólares, que es, además, notablemente superior, es decir, que han pagado de más, le han dejado una propina a los mineros para hacer eso, para que nos vengan diciendo que si Bitcoin es caro, que si Bitcoin... ¡Iros a tomar por culo! ¡Está regalado! Transferencias, yo nunca he hecho una transferencia por un millón 170 mil dólares, por 100 dólares, o sea, pero he hecho transferencias muchísimo más pequeñas que me han costado bastante más de 100 dólares. O sea, me parece acojonante, para que luego digan que Bitcoin es caro. ¿Por qué me da miedo todo esto? Pues eso, porque digo que nadie regala, nadie regala 1,17 millones de dólares así por la face a nadie, y esto ya empieza, de alguna forma, va a decir, hostia, si estos monederos Génesis iniciales se les envía dinero que yo no regalaría, yo creo que nadie con su santo juicio regalaría, alguien tendrá el control sobre esos monederos, y eso es lo peligroso, y eso es lo peligroso. Que ahora aparezca, después de que se aprueben los ETFs y empiecen a funcionar, un sato sin aca mierda, y nos la lie, ¿vale? Y nos la lie. Eso es lo que a mí me da miedo, ¿vale? El resto, bueno, pues, simplemente darle una lección real por el tema de la transacción, la comisión de 100 dólares, ¿vale? Que me da la risa, para eso, para cuando os pongan en las noticias que Bitcoin es caro, que transferir Bitcoin es caro, una leche. Es decir, para que veáis, os sale bastante más caro, en realidad, en proporción, transferir Bitcoin desde cualquier exchange a otro. ¿En cuántos cobran 0.0000500003? Estamos hablando que están cobrando una media de 15, 15, 20 pavos. ¿Puedo transferir nada? O sea, cuidado, ¿vale? Pero claro, cuando transfieres directamente desde la blockchain, o cuando transfieres desde el ledger, por ejemplo, las comisiones son bastante más bajas, cuando transfieres desde un monedero libre, también las comisiones son bastante más bajas, muchísimo más bajas. No tienen nada que ver. Son de céntimos, o de centavos, como lo queráis llamar. Bien, dicho esto, vamos al mercado. ¿Qué pasa con BTC? Pues BTC ha estado BTCando. Veis que esto es Bitcoin en una hora. Desde que tocamos la resistencia, hemos estado por encima de este soporte del corto espacio de tiempo, ¿vale? De una hora, es un soporte de una hora, en realidad, toqueteando, venga, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, que llamo a la puerta, que llamo a la puerta, que llamo a la puerta, de momento no hemos conseguido, ha hecho un fake out, igual que hizo aquí, y de repente, pues otra vez se va para arriba, a ver si, bueno, de una vez lo rompe, o no, o se viene abajo. Pero es que, estas cosas son las que, os digo, tener paciencia, que la paciencia os acompañe. ¿Por qué? Os lo digo por esto. Si llegamos a la visión de cuatro horas, vemos que en cuatro horas no hemos cerrado nunca por debajo de ese soporte. Tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, y evidentemente la pérdida sí, pero una vez que tocamos en la resistencia para ir a probarla, ya no hemos cerrado por debajo, eso es un buen síntoma, pero es un síntoma que se tiende a agotar, se tiende a agotar, y bueno, ya este toque que hubo de los cierres han sido por encima de los dos anteriores, por muy poquito, pero bueno, al final, ciento y pico dólares arriba, ciento y pico dólares abajo, en una temporalidad tan baja, pues sí son importantes. Lo importante ahora es que haya volumen, que empiece a subir ese volumen, y que podamos de verdad ir a por esa zona. Estamos muy pegaditos, ya sabemos que es la semana del ETF, noticias buenas o malas las tendremos que tener, mucho cuidado porque va a haber mucha volatilidad, mucha volatilidad, en el momento que se dé la noticia, o que pueda haber noticias fake, se van a aprovechar mucha gente de todo esto, va a haber gente muy beneficiada con todo esto. Creo que en un porcentaje importante, yo sé que muchos estáis apostando mucho, muy duro, muy fuerte, bueno, cada uno hace lo que quiere conveniente, pero creo que no son momentos para hacer las grandes apuestas, las grandes apuestas podrán venir después, cuando las aguas vuelvan a su cauce, pero son momentos para ver los toros desde la barrera. Yo sé que pica, yo sé que pica y que muchas veces tu cabeza va por un lado y tu dedo con el click va por el otro, pero de verdad, chicos, chicas, es momento para tener un poquito de calma, respirar, y antes de hacer una operación, mirar los riesgos, vale la pena, es decir, yo voy a hacer un trade a largos o a cortos mes indiferente, por ejemplo en Bitcoin, que es ahora mismo lo lógico, de hecho está saliendo todo el dinero de todo el mercado hacia Bitcoin, vale, pero tener muy claro el porcentaje que vais a utilizar y no os calentéis, no os calentéis porque cuando os calentáis llega el punto en el que dices, hostias, acabo de llegar a un punto de no retorno que como me salga mal la operación, me han jodido. vale, entonces de verdad tener cuidado en ese aspecto, sobre todo en futuros en spot, porque ya sabemos que luego recuperarlo no es una cuestión de tiempo, nada más tiempo, paciencia y ya está y se recupera, pero yo sé que muchos estáis apalancándoos un poquito más, un poquito menos, pero luego el canguer, el apriete, viene un poquito ahí. Bien, ¿qué pasa con el total market? Pues de momento pierde esa zona interesante que para nosotros era los 1.6, bueno, en realidad este fake out que hizo aquí, pues aquí cerró la joya, qué curioso, ¿no? Cómo cierran exactamente igual, ¿vale? Las velas, ahí, pam, cierra aquí, apertura aquí, cierra aquí, idéntico. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, porque ayer lo perdió, normalmente cuando lo pierde y ya lo pierde definitivamente, vamos a ver qué pasa con el cierre del día, pues lo lógico es que no vengamos al 1.5, 1.51, más o menos que la zona que estamos aquí abajo. Ya la mecha nos mandó en su momento ahí, veremos muchas altcoins que van cumpliendo, sobre todo las que se aceleran más, las que quieren cumplir rápido, ¿vale? Llegan y cumplen con el cierre de la mecha. Ahora lo vamos a ver, porque hay algunas que ya están cumpliendo con ese cierre de la mecha. Esta tarde, por cierto, vamos a ver varias altcoins que tengo por aquí apuntadas. Tengo, por ejemplo, TIR, no sé, no la he visto, no la conozco, pero bueno, la veremos. Entonces, bueno, ya os digo que creo que hay que tener ojo, ¿vale? Con esto, porque de momento lo importante es el cierre. Hasta que no lleguemos al cierre no pasa nada. La dominancia, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin, del Titer y demás? Bueno, de momento el Titer está a cero, el USDC también está más o menos a cero, están planitos y Bitcoin, vamos a Bitcoin, va, Dominance está en un 0.12, prácticamente plano para lo que es Bitcoin. Ha estado subiendo, ¿vale? Pero bueno, se ha desinfla un poquito. Esto le puede dar al mercado de las altcoins cierto respiro, ¿vale? Cierto respiro para tener cierto nivel de recuperación. Y, ¡pam! Importante, el dólar index que de momento se mantiene planito, está ahí en una zona igual que estuvo en decisión aquí, pues ha abierto también con zona de indecisión, planito, planito, eso no nos viene nada mal. Lo importante sería que se viniera abajo, ¿vale? En estos días para que ayude a que el valor de Bitcoin suba, que es lo que queremos a la aprobación ETF que coincida con una subida ahí. Bien, vamos a las altcoins. Altcoins, muchas altcoins cumpliendo ya con estas zonas de soporte que empiezan a cerrarse y yo quería, vamos a ir por símbolo, porque quería enseñaros un ejemplo con Solana. ¿Vale? Solana está subiendo a la 1,087 y qué ha pasado con Solana? Vamos a ponernos en cuatro horas que lo vamos a ver bastante mejor. Fijaros cómo marcó la mecha y hoy, esta noche, ¿vale? Ayer, sí, esta noche, esta madrugada, ha venido y se ha venido a la zona de la mecha, ha tocado y de momento empieza a rebotar. Ahora vamos a ver qué esquema generaliza, qué hace, pero de momento esto ya está cumplido, ya está cerrado. A partir de aquí vamos a ver si necesita hacer otro doble suelo, si va a poder poco a poco escalar, lo que le vayan a dejar hacer, ¿vale? Pero, importante, estamos en una zona bastante interesante para Solana. Ahora, ahora, ¿tiene soporte más bajo? Claro, ahí lo tenemos bastante claro puesto, ¿no? En 79, súper importante, pero que no es un soporte de ahora, ¿vale? Ya lo estoy envolviendo ayer y Solana, esta zona, perdón, uy, 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 muy abajo, esta zona que está aquí, ves, toque toda esta zona de soporte que fue la que se perdió previo al hundimiento del Titani, ¿vale? Entonces, creo que es súper importante entre la línea verde que estamos, zona de 79, 80, hasta esta línea roja que fue estos apoyos que hubo aquí, hasta la zona de 67, 66, inclusive 65, pero bueno, 66, creo que es una zona amplia, pero importante en Solana y a pesar y a pesar de que habíamos llegado al 126, pues fijaros, ya hemos llegado ahí a la zona de 85, importante, muy buena bajada, muy buen retroceso, bien, bien visto, bien cogido, es decir, si nos fuésemos, por ejemplo, a puntos en los que en su día, bueno, en su día, no, más bien el 8 de diciembre, ¿vale? que fue el 8 de diciembre cuando compramos Solana para nuestra cartera, ¿vale? ¿Dónde estaba Solana el 8 de diciembre para nuestra cartera? Pues aquí, ¿vale? En esta zona que es donde compramos, 70, 71. Estamos por encima a pesar del retroceso. ¿Puede caer más? Sí, por supuesto, pero lo normal, lo lógico, lo bueno, es que en caso de caída, si cae un poco más ya nos iríamos a la zona de 50, 60, cosa que sería la zona de compra y zona de arrasar con todo, es decir, un 50% desde los máximos. Ahora, ahora, bueno, ¿dónde estamos? Si resulta que, bueno, ahora sube, luego le da por bajar y caer más o menos esas zonas, las zonas de compra son la pera limonera, ¿vale? La pera limonera. Así que, bueno, ¿por qué os digo esto? Porque, a pesar de que muchas veces pensamos que estamos comprando en una resistencia, luego lo que suben después las altcoins, cuando vienen para atrás resulta que al final voy a comprar después, pensando que iba a comprar más barato, voy a comprar más caro. Es por esto que yo os digo, si la cartera es para largo plazo, si no es un trade de corto plazo, si no es un trade de unas horas, de un par de días, no vale la pena. Compra y ya que luego el mercado te da otra posibilidad con tu presupuesto, pues comprarás más abajo, más arriba, lateral, en la misma zona, da igual. Pero al final puedes ir más arriba. De hecho, en estos momentos, en Solana, todavía tenemos un 30% de beneficio en la cartera. Si vamos a Solana, compramos 45, bueno, tenemos en realidad más, pero bueno, compramos 50 pavos y tenemos 65,96, prácticamente 66. Eso es un treinta y tantos por ciento de beneficio. A pesar de, a pesar de toda esta caída. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos comprado más por arriba. ¿Por qué no compras ahora? ¿Por qué no? Pues yo espero, yo espero. Pero, de verdad, pegarle cuatro vueltas porque hay veces que es mejor tener esa paciencia y que por eso, insisto, os va a hacer falta porque con la que viene vendrán oleadas y vendrán sobre todo esas sensaciones que te empujan arriba y te empujan abajo, que te, ay, Dios mío, ¿qué hago? Pues eso, de momento, ha cumplido perfectamente con el cierre, que era lo que os quería decir con el Total Market, ¿vale? Porque si vamos al Total Market, vemos que no hemos llegado a cerrar ese cierre y bueno, pues hay muchas altcoins que sí se han adelantado o han llegado y por eso todavía estamos aguantando en esta zona, ¿vale? Esa es la explicación a que el Total Market de momento aguante. Y se está comprando mogollón de Solana, ¿vale? Aquí no se ve evidentemente todo el volumen porque estamos en Binance, pero se está comprando mogollón. Hay otros exchanges además y, ostras, Cocoi se está comprando también bastante, hay que tenerlo en cuenta. Bien, en cuanto al porcentaje de cambio de altcoins, taca, 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 también lo trabamos por aquí, todavía le queda un poquito para ir a la zona de soporte, Noya también le queda un poquito para ir a la zona de soporte, Lina ya la perdió, tiene una zona en la que estuvo ahí bastante bien, bastante bien, bastante bien y de repente se nos ha venido abajo. Creo que tenemos en la zona de los 0065, más o menos 0066, que es esta zona, ¿vale? Aproximadamente, como soportes, resistencia, resistencia, soporte, ¿vale? Pues una zona de parada. TIA también cae, pues algo normal, después de las que han estado subiendo, Vibrate, Titan Arena, FIAR, no FIAR, Key, los presets, también a 31 centavos, voy a 31, si estuviera a 31, jeje, ay, Dios mío, Bunk, 5%, Root, 5%, como a Root, por cierto, ahí, bueno, 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 intento bajar más, de momento rompió el máximo anterior, bueno, máximo histérico en realidad. Bueno, ya estamos por debajo del 5% y en la parte positiva, por cierto, y vuelvo a guardar noticias, ahora que voy a ir sobre Bitcoin Cash, atentos a Bitcoin Cash, ahí les puse el tema de AVAX y el tema de Ripple en cuanto a Grayscale que los mete en su fondo, así que creo que es muy, muy importante, es una noticia muy importante, en ese OGN 12,99, 12,13%, o sea, wow, miraros a la resistencia, a intentar romperla, importante, ya sabéis, fase 1, pasar los mínimos, fase 2, toda la zona de acumulación, va a romper en favor de la fase 3, está muy bien, Injected, 9% al alza, sigue acumulando en esta zona, igual que hizo esta zona de aquí, pues está haciendo otra zona un poquito más arriba, en cualquier momento podría irnos a por otro máximo superior, 3 cuartas de lo mismo, es decir, si yo a día de hoy dijera, pues bueno, es que compramos Injected aquí abajo, compramos aquí Injected en 19, está en 39, ¿qué hacemos con Injected? La tenemos en cartera, entonces, eso no se equilibra la cartera, por eso yo insisto tanto en el equilibrio de cartera, en guarda liquidez, en tantas cosas, compramos 50 dólares y tenemos 97,63 en la cartera, ¿hemos vuelto a comprar Injected? No, ¿por qué no has comprado Injected en esta caída? Pues porque primero es una caída por un fake, una fake news, ¿vale? Y no creo que sea la correcta, que a lo mejor, ya lo he dicho, que a lo mejor tengo que comprarlo más arriba, no me importa, pero creo que todavía no es el momento del retroceso. No, pero se han retrocedido muchas altcoins, ya, bueno, vale, bien. Aún así, todavía tenemos otros 50 pavos para comprar y ganamos prácticamente 50 pavos, o sea, casi un 100%, le estábamos sacando de beneficio Injected dentro de la cartera. Ay, pero es que hay otras en las que perdemos dinero, claro, por eso se equilibra la cartera, amigos. Bien, continuamos a Bingo. ¿Qué pasa? STX 744, muy bien también, está, veis, llamando ahí a las puertas del cielo, intentando romper esta zona, que era una zona de resistencia súper importante, a ver si lo logra, están muy, muy bien. Bet, que también la tenemos ahí en cartera, vuelve otra vez a la carga, llegó a la zona de resistencia, se paró ahí, se vino abajo, pues bueno, a intentar otra vez a ir a por ella. Perdonad, MVR otro 8%, celo un 5%, prácticamente muy bien, igual, zona de resistencia, tocó en ella, bueno, pues baja, recoge dinerito y vuelve otra vez a la alza. Importante, en cuanto a, a celo y muchas de ellas, vale, veniros a las líneas de tendencia de los R6, veis clavado, toque, 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 joder, es que nos lo están diciendo, ahora, importante, fijaros, como el toque encima es en la zona de 50% de resistencia y que la está recuperando, pues lo más probable es que ahora sí, después de haber, bueno, retrocedido suficiente y se han puesto muchos a tiro, están comprando, están comprando otra vez altcoins, porque se han puesto de rebajas, ahora puedan volver a hacer un punch a la alza, vale, pero vamos, que el esquema está muy claro en muchas de ellas, prácticamente la mayoría es este esquema, un esquema muy similar y cuando yo os enseño esto es para qué, joder, coño, utilizarlo, hostias, creo que vale la pena, eh, ICP, otra de las mal castigadas durante el cripto invierno, pero bueno, que ha recuperado rápido, muy bien la zona, está en zona de ataque, ya en zona histórica, ha hecho un retroceso, se ha venido a una zona de primer soporte y parece que desde aquí quiere rebotar, vamos a ver si lo consigue, lo ha hecho muy muy bien, Trias 4%, está haciendo su banderita de toros, otra vez igual que hizo aquí, pero un poquito más grande porque es normal, ha subido mucho más, entonces necesita, eh, tiene que hacer que ese, ese movimiento sea bueno, cuidado porque, a ver si nos hace un hombro cabeza a hombro en RSI y luego ya se nos viene abajo, esto quiere decir que el precio se vendría muy abajo, no, mientras no pierda la zona de 50, no hay problema, y bueno, en principio sería una proyección a la zona de 50, por lo que estamos viendo, Monero también, lo tenemos por aquí, en 151, y es que Monero contra el euro, perdón, contra el euro, contra el dólar, no, vale, mirar, me gusta más Monero, quiero que toque aquí, 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 vale, me gusta más Monero contra Bitcoin, vale, que es la que yo suelo seguir, de momento está bien, ya bajará, ya la vez veremos más abajo, está haciendo una zona de mínimos ascendentes con máximos, en una zona horizontal, en la zona de resistencia, una vez que lo rompa, si lo consigue romper, vale, es una zona muy buena, toda la compra que se ha hecho por encima de un 145, ahora mismo, está bastante bien, por en esta caída, creo, porque creo que se irá a la zona de 180, vale, al menos, a la de 170, se irá, vale, a tocar, con más temor o menos temor, luego ya veremos si la pierde, si no la pierde, y si volvemos otra vez a la zona de soporte en 100, en 100, yo sí le entraría, evidentemente, si no me voy a ella contra Bitcoin y ya está, no me complico demasiado la vida, pero Algorand también un 3%, que también está, bueno, pues igual, zona de soporte, toca, toque, y bueno, pues intenta rebotar, Cadena, Kusama, Maker también, 263, igual, intentando romper ya de una vez por todas esa zona de resistencia, aunque yo creo que todavía le tocará estar un poquito mal de tiempo, y bueno, pues está demostrando una fuerza impresionante, increíble, así que muy, muy bien, como el mercado en general, fijaros, Link también subiendo 1,85, y Luvium Compound, buena cosa, también está un poquito retrasado en base a otras, pero creo que también ahora lo que tiene que hacer, Bitcoin Cash, que también está ahí valorándose mucho, fijaros, la zona horizontal de acumulación que está haciendo aquí, extremadamente, alguno dirá, aquí se hiciera ahora y hacer Rush, y si nos viene y nos hace un Bar Simpson, bueno, pues si nos hace un Bar Simpson, sería una oportunidad de la leche, ¿no creéis? A que se nos viniera a esta zona, a los 156, bueno, sería la pera, en fin, Edra Hasgrab también, todas estas están en cartera, las que están en verde, las que veis en verde están en cartera, y bueno, pues ahí está, caída y rebote importante, rebote muy importante, veis como esta mecha se ha venido a cubrir, pues todas estas zonas de soporte que había aquí, a tocarlas, a ver qué pasa, y de momento rebote, rebota con fuerza, y fijaros el RSI, ¿vale? lo que os he dicho antes, vamos a ponerlo correctamente ahí en su sitio, ¿vale? toque, 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 ostras, es que eso es lo que tenemos que ver muchas veces más que el precio, ¿vale? La Solana, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? ¿Qué tenemos con Solana? Además de ese retroceso, pues que si le tiramos su línea RSI, todavía le faltaría inclusive más, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que no cumple en RSI, pero sí está cumpliendo en precio, al menos con la mecha, de momento, ya veremos después, Wing, Ripple, también anda por aquí, Ripple, 1%, de momento está en una zona de soporte, soportero, importante, el de 0,55, creo que es una zona muy buena de compra, y la línea de tendencia que tenemos ascendente, pues si en algún momento la tocamos, también, pues también, la zona para comprar, porque bueno, viene de largo ya, ¿vale? Entonces, bueno, creo que está bastante bien en el mercado en general, Rune también está impositivo, y poco a poco Dot, también Polkadot, sigue para arriba, bueno, paciencia, en fin, cualquier cosa que tengáis para esta tarde las veremos, yo te digo, tengo ya no algunas apuntadas, así que chicos, chicas, mucha paciencia, mucha templanza, sobre todo a la hora de darle al dedo, mirar bien, que valga la pena la operación, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, Chao. 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 Ja. Chao. Chao. Gracias.